Música Agradecida por el acompañamiento, incluso el acompañamiento de la regional con la presencia de nuestro jefe regional, Carlos Gallo y que a nivel nacional también elija nuestro departamento Esto habla bien de cómo se está posicionando y se ha venido posicionando y se seguirá como San Rafael como un lugar turístico y que se pueda hacer estas campañas vendiendo y siguiendo mostrando a la Argentina los lugares hermosos que tenemos y que vaya de la mano de un operativo ANSES Ustedes han visto que han sido muchos los que se han acercado, que han podido hacer consultas iniciar un trámite y bueno, sabemos como muy bien dijo Carlos que han estado ciertos meses cerrados con la situación de la pandemia pero de alguna manera tratar de ir solucionándolo se está reforzando el tema de turnos, se está reforzando la atención de a poco y bueno, veremos cómo marcha el año con el tema de la pandemia que es lo que más nos está limitando pero hoy este operativo, bueno, habla por sí solo de la presencia que se necesita de que podamos tratar de recorrer el departamento a raíz de muchas consultas que a diario tenemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!